¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este caso en el campeonato europeo de Speedway ¿Por qué? Porque estuvo presente Nicolás Covatti Porque estuvo presente Facundo Albín también La carrera se dio en Italia Y como se dio en Italia también Vamos a ver imágenes de Mikel y Paco Castaña No solo eso, sino también comenzó la máxima expresión de nuestro deporte El campeonato del mundo, el Speedway Grand Prix Primera fecha de este campeonato del mundo que se corrió en Croacia De las dos fechas aparte tenemos algo especial, algo en particular Ya lo han visto quizá en nuestra página web, en nuestras redes sociales ¿Por qué? Porque desde esta temporada Andrea Modonuti, fotógrafo italiano Él se sumó al equipo de Speedway Total Y está cubriendo las grandes carreras que hay en Italia Las grandes carreras que hay en Europa En este caso hubo en Croacia más precisamente Y estuvo presente, así que tenemos imágenes propias, exclusivas De lo que fue el campeonato del mundo De lo que fue la carrera eliminatoria Por el campeonato europeo Y de aquí en adelante esperamos traerles Mucha más información, de muchas más competencias Muchas más imágenes, de muchas más competencias Ya les voy anticipando que el 27 de mayo Cuando se corre la Quali en Italia Con Everton Puñani, con Facundo Cuello Vamos a tener cobertura especial y exclusiva Junto a Andrea, nuestro fotógrafo Bueno, y aparte de eso, sobre el cierre Vamos a repasar la actividad que hubo en Carué Y la previa de mucha más actividad Así que los invito a que se quede Este es el Speedway Total de esta semana Oh, stranger I wanna fly Can you take me far away Bien, comenzamos a desarrollar la información En este Speedway Total Les decía hubo actividad en Italia SEC, Speedway European Championship Mi inglés no es muy bueno Pero bueno, es el campeonato europeo de Speedway Que es similar al campeonato del mundo Clasifica a pilotos para terminar corriendo Las 4 barra 5 finales Que todos los años coronan al campeón europeo En este caso hubo actividad en Italia Estuvo presente, les decía Nico Covatti representa a Italia Por su doble ciudadanía Paco Castaña, italiano él, obviamente Y la novedad fue que Facundo Albin Ya que su ciudadanía europea Es de oriunda de España Tuvo licencia O tuvo, perdón Una plaza España Y con la licencia española Facundo Albin Estuvo presente también en Italia Disputando esta eliminatoria En la misma Corren 16 pilotos Clasifican 4 Y así se van eliminando Hasta completar la grilla Para las 4 rondas finales Repasamos resultados de lo que fue la actividad Con fotografías Les decía Con las fotografías de Andrea Modonuti Podemos ir disfrutando ya Algunas cositas También vamos a ver carreras El ganador fue el polaco Gregor Zengota Esto fue en Terensano Esto fue en la pista de Terensano Y les decía Fueron 9 los puntos para Nico Covatti Producto en este caso De todos segundos puestos Y un tercer puesto La verdad que quedó ahí nomás Porque el cuarto piloto clasificado El Danet Max Hansen Clasificó con 10 puntos Y Nico sumó 9 Estuvo a las puertas de la clasificación Lamentablemente No se pudo dar Pero muy buena actuación Miquel y Paco Castaña En este caso sumó 8 unidades Terminó séptimo En la general Y fueron 5 los puntos Para Facundo Albin Ganó una serie Salió segundo en otra Ahí están los 5 puntos Pero aparte de eso Tuvo la Por decir mala suerte Que sufrió una caída En la primera serie Lo cual le dejó Un inconveniente Bastante complejo En su mano Que no le permitió En la mano derecha Que no le permitió Hacer una fecha Del todo Óptima Para Facu Pero creo yo Que cumplió Con muy buen nivel De esta manera Repasé resultados Bueno Vemos imágenes Repasamos algunas imágenes Que nos llegaron Así desde Italia De alguna de las series En donde estuvieron Los pilotos argentinos ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a la serie número 19. ¿Por qué? Porque con el casco blanco lo tenemos a Miquel y Paco Castaña y con el casco amarillo, en este caso, a Facundo Alvin. Ahí podemos ver la pista de Terenzano, ya una pista que nos tiene bastante acostumbrados, a ver pilotos, en este caso, argentinos o muchos de los que estuvieron aquí en la República Argentina el pasado verano. Ahí lo vemos adelante a Paco Castaña, llevando adelante esta batería número 19 con un Facu Alvin que en esos momentos marchaba tercero. Buena diferencia la de Paco, creo que él un poquito estuvo hablando en la semana y también lo pudimos ver a través de las redes sociales que no quedó conforme por la circunstancia de no poder haber clasificado. Bueno, ahí vemos segunda vuelta el abandono de Paco Alvin, pero siempre adelante Miquel y Paco Castaña para sumar allí de local, para sumar en su casa. Se vendrá la bandera a cuadros y de esta manera pasaba la serie número 19 en lo que fue la clasificación europea en Terenzano, Italia. Momento de disfrutar la serie número 14, aquí lo tenemos casco blanco para Nicolás Covati, casco azul para Miquel y Paco Castaña, casco rojo para el francés Tresariu y el casco amarillo para Nick Scoria, el esloveno. Aquí se daba el duelo, el duelo que disfrutamos en varias oportunidades en la República Argentina con Miquel y Paco Castaña, con Nico Covati, batallando como nos tienen acostumbrados. En este caso, adelante Paco Castaña, buena diferencia para él, de esta forma podía sumar lindos puntos y tratar de buscar esa clasificación tan importante para cualquiera de los pilotos como es avanzar en el campeonato europeo. Última vuelta para ambos, buena la diferencia para Paco Castaña, segundo va Nico Covati y de esta manera cierran la serie número 14 de este eliminatoria del campeonato europeo, en este caso victoria para Miquel y Paco Castaña. Ahora vamos a la batería número 2, en este caso casco rojo para Martínez Molinqui, casco azul para el británico Tom Brennan, el casco blanco para Paco Albín y el amarillo para Nico Covati. De esta manera se desarrollaba esta serie con los dos pilotos argentinos en pista, el único momento que se encontraron en pista ambos, ahí lo vemos, tercero Paco Albín, cuarto Nico Covati. Un Paco Albín que empezaba de muy buena forma porque eran los primeros puntos de la tarde y un Nico Covati buscando desde atrás recuperar y tratar de sumar, aunque sea ese punto que da el tercer puesto. Ahí lo vemos ya en las vueltas de competencia con un Paco Albín que ya venía segundo, venía prometiendo, pero miren lo que pasó, en un momento caída de Paco Albín, lamentablemente pierde la moto él y adelante se va Martínez Molinqui, el alemán, alguna vez ya ganador de un Speedway Grand Prix, que se garantizaba estos primeros tres puntos, quedando Nico Covati en este caso tercero, sumando su primera unidad de la tarde. De esta manera hemos disfrutado lo que dejó este campeonato, esta quali, perdón, del campeonato europeo de Speedway. Una pista que nos viene muy bien ver hoy, repasar hoy, ver la actividad y demás, ¿por qué? Porque es la que el día 27 de mayo tendrá la representación argentina con Everton Puñani y con Facundo Cuello. Allí la República Argentina estará diciendo presente, en este caso va a ser para la clasificación del Speedway Grand Prix. Cuando andás en moto, ¿pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Cantera propia. 18 camiones trabajando para usted. Bombeo a distancia. Hidrogrúa. Planta automatizada. Fernández y Fernández. La excelencia del hormigón elaborado. Todo el deporte motor en el orden internacional, nacional y regional te espera en Enboxes. Todo el análisis, las polémicas y todo lo que deja un fin de semana de actividad del deporte motor. Te esperamos en Enboxes 22 horas todos los martes. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, nos trasladamos con imágenes a Gorichan. Gorichan para nosotros, Gorichan nos decía Paco Castaña en Croacia. Primera fecha del Speedway Grand Prix con, bueno, un poquito de todo. Vieron, Bartos Smaric tocó la banda. Primera vez en la historia, en toda su carrera deportiva que lo excluyen en una serie por tocar la banda. Una pista que tuvo mucha lluvia. Vemos las prendidas, vemos el caso de Taiwo Finden, por ejemplo, en un momento y demás. Además, tuvo mucha lluvia, estuvo muy en duda, muy en duda el comienzo del Grand Prix. Se trabajó en la pista, se pudo cumplir y de esta manera con unas primeras tandas bastante pesadas, pistas bastante pesadas que permitían igualmente las maniobras que podemos ver. Maniobras muy finitas, maniobras muy de campeonato del mundo. De esta manera repasamos. Ahora, en modo de resumen, pero después vamos a ver la final completa, lo que dejó esta primera fecha en Croacia. Seguramente muchos lo habrán disfrutado en directo. Hemos compartido el link en su momento el día sábado. Les recuerdo que el Grand Prix se corre los días sábado. Cada vez que uno quiera ver el campeonato del mundo, las carreras que son eliminatorias por campeonatos europeos o mundiales son de día sábado. Y allí han visto un Grand Prix que tuvo alternancias. Parecía que era para muchos pilotos porque fue todo muy parejo. Incluso el ingreso a semifinales y demás fue por muy pocos puntos que se definió. Pero un Bartosz Smartly que cuando la pista se acomodó un poquito, él siempre estuvo acomodado. Y terminó siendo el campeón del mundo, el Monarca, quien finalmente termine llevándose esta primera victoria en Goricán. Repasamos, disfrutamos estos instantes lo que fue este video resumen del Espíritu Grand Prix y luego sí, vemos la final completa. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, la final en Goricán, Croacia. Ahí los vemos, a Smartly, a Lambert, a Lindgren, a Doyle. Miren a Doyle, qué largada, pero lamentablemente pierde la moto en la primera curva, va al piso. Por suerte para él y la verdad que pensó no solo en su integridad, sino también en el bien del espectáculo. Levantó su moto y enseguida se fue al centro de pista. Por eso la carrera siguió, por eso Bartosz Smartly se fue adelante. La diferencia que sacó, la verdad que más que notoria, impresionante. Ahí lo vemos, a una leyenda del Espíritu, el polaco más campeón en la historia hasta ahora de su país. Polonia es el país más grande del Espíritu, estuvo muchísimos años sin poder tener un campeón del mundo hasta que Thomas Golov lo consiguió hace unos años atrás, pero consiguió un solo campeonato del mundo. Bartosz Smartly tiene tres y encima maneja de esta manera. Allí va hacia la bandera cuadros, en lo que fue esta primera fecha del Espíritu de Gran Prix, la victoria para Bartosz Smartly, seguido en este caso de Freddy Lindgren, cerrando el podio en Górica, en el festejo polaco, no es para menos, porque arranca con todo el campeón del mundo a defenderlo de esta manera así. Pasó el Espíritu de Gran Prix aquí por el Espíritu de Total. Cuando andás en moto, ¿pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Cantera propia. 18 camiones trabajando para usted. Bombeo a distancia. Hidrogrúa. Planta automatizada. Fernández y Fernández. La excelencia del hormigón elaborado. Todo el deporte motor en el orden internacional, nacional y regional te espera en Enboxes. Todo el análisis, las polémicas y todo lo que deja un fin de semana de actividad del deporte motor. Te esperamos en Enboxes 22 horas todos los martes. Bloque final en el Speedway total. En este caso, esta semana, repasamos actividad que nos quedó pendiente. ¿Por qué? Porque en Argentina también hubo actividad. Hubo en Carué, primera fecha del campeonato invernal. Lo digo con estas dudas porque desconocemos todavía el calendario al respecto, ni de cuántas fechas va a ser, ni cuándo va a ser la próxima. Pero bueno, se corrió en Carué. No pudimos estar presentes, pero sí tenemos todos los resultados. Todo lo que dejó esta primera fecha en Carué. Repasamos para la categoría 50 centímetros cúbicos menores. La victoria en la final fue para Jeremías Núñez. Fue segundo Bautista Martínez. Fue tercero Augusto Camoriano. Fue cuarto, en este caso Bautista Araya. Quinta posición para Magdalena Buscairol. En la categoría 50 mayores, la final fue para Agustín Créder. Segundo, Agustín Friedel. Tercero, Lisandro Lobos. Fue cuarto, Simón Sevega. Fue quinto, Mateo Walter. Sexta posición para el de Bahía Blanca, para Benjamín Criseli. En el 200 centímetros cúbicos, la victoria fue para también el de Bahía Blanca. Para Rodrigo Zubeldía fue segundo, Rodrigo Menzi. Regresó Rodrigo Menzi a la actividad. Tercero, Alejandro Di Stéfano. No fue cuarto, Adrián Piri Seijas. Fue quinto, en este caso, Mirko Molina. En el 500 centímetros cúbicos, la victoria fue para el de La Pampa, para el de General Campos. Para Everán Puñani, que se llevó la victoria. Seguido por el de Carlos Casares, por Facundo Cuello. Tercero, el regreso de Julio Chipi Romano. ¿Por qué? Porque había estado ausente el pasado verano debido a su problema, a su lesión en el hombro. Cerró las posiciones el de Bahía Blanca, Jonathan Iturre. De esta manera, repasamos lo que fue la actividad en Carué, esperando poder informarles cómo sigue este campeonato invernal. Calculo que si ha de ser pronto, bueno, ni Facu Cuello ni Everán Puñani podrán estar presentes. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso más que importante. Eso lo repasamos ahora. Les decía, repasamos en el cierre de Speedway Total, lo que se viene para este mes de mayo para los pilotos argentinos. ¿Por qué? Cresco, Eslovenia. No se pronuncia así, pero bueno, a mí me sale así. En Eslovenia, el día 20 de mayo, Qualis Sub-21, Alex Acuña y en este caso Joaquín Alivellatore, ahí está. Son los dos pilotos que van a representar a la República Argentina. Argentina tiene dos plazas, la República Argentina, para clasificar al Campeonato del Mundo Sub-21. Y el día 27 de mayo, una semana después, en este caso en Lonigo, Italia, en la pista de Lonigo, la recuperada pista de Lonigo, porque estuvo mucho tiempo sin actividad allí en Italia, estará presente Everán Puñani, que ya está en el viejo continente. Ever ya salió desde la Argentina con rumbo a Europa. Va a estar en pocos días nada más ya instalado en Polonia. Con Bursa, con el preparador Stanley Bursa, que en su momento ya tuvo relación cuando estuvo corriendo el año pasado. Y con Mati Ferreira, con Mati Ferreira Junior, le estoy diciendo, que vive en Polonia desde hace un tiempo y lo va a estar asesorando. Bueno, él ya está instalado con la idea de ya acomodar la moto y demás para el día 27 de mayo en Italia, representar a la República Argentina. El otro es Facundo Cuello. Facundo Cuello está en Carlos Casares, va a viajar una semana antes de la competencia. En pocos programas, no sé si el próximo o el otro, seguramente estaremos hablando con él. Nos va a contar en la previa cómo se preparan para esta carrera. Así que en este mes de mayo tenemos actividad de pilotos argentinos de nuevo. También hubo presencia de Nico Covati en Liga Alemana, sumó un punto, con lo importante que es para Nico sobre todo, que tenga más actividad. Y para nosotros también, porque queremos que siempre tenga actividad para tratar de tenerlo todos los veranos aquí en la República Argentina. De momento, nada más. Hemos repasado toda la actividad. Argentinos, campeonato del mundo, lo que se viene, bueno, muchísimo. No solo eso lo pueden disfrutar acá, sino les recuerdo, como todas las semanas, todos los días, las 24 horas, estamos en www.speedwaytotal.com. También en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos buscan como arroba Speedway Total. No solo eso, estamos en radio los días miércoles, con el equipo en boxes, en la 92.3 aquí en Bahía Blanca. Allí los días miércoles repasamos toda la actividad, hablamos con protagonistas y demás, todo lo que nos deja el mundo del Speedway. Por ahora, nada más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Nuestra pasión no tiene frenos. Nuestra pasión no tiene frenos.